Mami, si tú fueras la muerte, yo no querría la vida Tú eres lo que a Dios yo le pedía Conecté con tu energía Cuando yo fui tuyo y tú fuiste mía Ese cuerpo es de otro planeta Mami, lo mueves muy aleta Vamos volando en una camioneta Quemando una zeta Te entera el amor toda la noche en cuenta Me pones mal, yale Quiero hacerlo contigo después de fumar Y tus fronteras besar, tú eres algo inusual Me pones mal, yale Quiero hacerlo contigo después de fumar Y tus fronteras besar, tú eres algo inusual Tu cuerpo desnudo Si estoy enfermo con tus labios me curo, te lo juro Eso no lo dudo, cuando me besaste me hiciste un conjuro Que chimbalo fit cuando no tienes ropa Cuando así movadita mis manos te tocan Voy a hacerte lo que te vuelve loca Me encanta cuando te pones mis dedos en tu boca Ese playboy que tienes en la cintura Mamá, mami es una locura Tú eres perfecta como una escultura Tú tienes la maldad con el toque de dulzura Hay muchas pero ninguna a tu altura Ninguna a tu altura Ella es la criptonita que me debilita Si contigo corono, le prendo una velita Alparino mágico pa' que se repita Pa' que explote en mi cama como dinamita La Mona Lisa es una boba Cheppy a tu lado Ey, tú estás más rica que el helado Eres tan fina que debería ser marca Prada Cucho Valenciaga, regálame una mirada Me pones mal, dial Quiero hacerlo contigo después de fumar Y tus fronteras besar, tú eres algo inusual Y si tú fueras la muerte, yo no querría la vida Tú eres lo que a Dios yo le pedía Conecté con tu energía Cuando yo fui tuyo y tú fuiste mía Es el octavo De los palacios Esas bajas